y yo qué pasa gente qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa oye no ando tan motivado hoy día no sé qué me pasa cuando enfermo pero igual estamos haciendo vídeos reacciones hermano se esa música en la casa ahí para que los compartan hermano los vídeos tan bueno ya pum hoy día vamos a darle su corte ahí con un temita que mandaron si no me equivoco es un vídeo lyric es del brother de vegeta no sé si es vegeta o vegeta y el panita lazaro el panita lazaro ha venido al estudio si no me equivoco me parece que sí y eso por mano vamos a ver de qué se trata el vídeo la producción simano beat y bless on the track si no me equivoco en la pista bueno que pongan a los a los brothers ahí que le den su su corte ahí con el productor y toda la más porque uno nunca anda solo hermano siempre hay gente detrás que está trabajando contigo igual hay que darle su crédito hermano así que eso ya motivémonos a la chucha la enfermedad a la chucha el cob y vamos a darle con esto que se llama pienso en ti hermano así que vamos a ver de qué se trata tiene buen intro a la pista pienso en ti esta son muchos pasos para llegar a la verdad en poco tiempo tengo la necesidad que tú vuelves en cada que más por eso desde que te fuiste ya no fumamos más son muchos pasos para llegar a la verdad en poco tiempo tengo la necesidad que tú vuelves en cada que más por eso desde que te fuiste ya no fumamos más pienso en tu boca pensándote en otra tú me descolocas solo quiero que tú sepas que yo pienso en mí eso 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 es el único que yo cojo un vuelo para vivir árbaro está bueno pero ya fuimos sinceros y los primero en los primero y le diste fin sólo dejan que preguntas que no se resuelven ¡Sángate uno guayot! es porque tú me dejaste así ¿Qué pensarías que esto pasaría? mala mía no sabía que te iría hubiera avisado que no volvería me hubiera quedado mal acompañado En la compañía ¿Qué hueá pasó ahí hermano? Está ahí Está ahí igual que la Rosalía Hermano Me hubiera quedado mal Acompañado en la compañía Es como Está jugando con la jugadora ¿Qué hueá hermano? Ya Pero sigamos, sigamos, sigamos Extraño tu acento Tu carito, tu cuerpo Mami, lo hacíamos perfecto Me gustaba cuando cambiaba De rápido a lento Cada vez que fumo pienso en ti Me acuerdo cuando te conocí Te nací con Fénesis Desde que enojo tu mirada Decía que sí Me acuerdo cuando nos pasamos de copa Terminamos haciendo el amor con ropa ¡Ah mierda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recuerdo cuando nos pasamos de copa Terminamos haciendo el amor con ropa ¡Vamos allá! ¿Ya hermano le ha pasado esa hueá alguna vez? Que terminan haciendo el amor con ropa hermano Desesperado así a lo máximo ¿O no? Ya hermano estoy en las duras cagadas Provoca adictiva como coca Me mordiste tanto Me rompiste toda la boca ¡Eso! ¡Oh hermano! ¡Y ese cambio! ¡Oh hermano! Ahí te fuiste en bola Eso estuvo bueno Sí Estuvo bueno Ahí como subiste el tono ¡Eso! Que quiero que por ti yo cojo un vuelo para verte ahí ¡Esa! Pero ya fuimos sinceros Y lo primero en lo primero Y le diste fin Solo dejaste preguntas que no se resuelven nunca Así fue pa' mí ¡Dale tu corte! ¡Dale tu corte! ¡Me voy a mandar la semana! ¡Dale tu corte! ¡Esa! Tengo que admitir Y es que no puedo mentir Cuando le llega hasta abajo Me lleva al espacio Yo hoy pienso en ti Yo hoy pienso en ti Que no es la única que quiero que por ti yo cojo un vuelo para verte ahí Pero ya fuimos sinceros Y lo primero en lo primero Y le diste fin Solo dejaste preguntas que no se resuelven nunca Así fue pa' mí ¡Yeah! Porque tú me dejaste así ¡Oh hermano! ¡Está bueno el tema man! ¡Esa Lázaro! Bueno hermanito Bueno el temita De los cabros Pienso en ti Pienso en ti Vegetta y Lázaro hermano Ahí para que los vayan a A ver voy a estar dejando el link aquí abajo hermano En la descripción del video Ahí para que le vayan a dejar sus comentarios Y que van de parte del César Music hermano En la casa ¡Eso perro! ¡Ya! ¡Ya por hermano! Esto fue el videito de hoy Suscríbanse Al canal Pa 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 César Music Oficial Eh En Instagram hermano César Music Con X Al final Eh Y eso TikTok ¡TikTok! ¡TikTok! En el TikTok hermano César Music Oficial Ahí estoy subiendo Eh Fragmentos de los De los videitos De las video reacciones hermano Los mejores Los mejores Las mejores partes Lo más hueviado Y Eso por hermano Vale por estar apoyando El El canal Vale por estar apoyando Los videos hermano Eh Compártanlo ahí Para que lleguemos a más gente Y nada por hermano Dale tu corte Chao perro Chao ¡Wa!